Smart 10, el protector de tensión inteligente de TRB dispositivos electrónicos. La función principal del Smart 10 es proteger electrodomésticos de las subas y bajas de tensiones excesivas. Principalmente el dispositivo lo que hace es observar la tensión de la red eléctrica y accionar de acuerdo a una configuración que viene dentro del dispositivo. En estos momentos el dispositivo está mostrando la tensión de línea que es 220 voltios pero la misma puede variar de acuerdo al estado de la red. Como por ejemplo aquí se produce una variación de tensión hacia abajo y el dispositivo está observando y mostrando cuál ha sido la variación o la variación puede ser por encima de los 220 el dispositivo la está observando y la muestra en el display. Otra cosa que podemos ver en el display es el estado de la carga o sea cuánta potencia ha sido conectado en el dispositivo. Pulsando la tecla F2 registra el valor de potencia estatal por un tiempo determinado y luego vuelve a mostrar la tensión de salida. Ahora podemos reconfigurar valores para el trabajo del Smart DS. Para hacer la configuración debemos pulsar la tecla F1 por más de tres segundos hasta que aparezca en el display en los códigos de configuración. los códigos de configuración van desde el E0, E1, E2, E3, E4 y E5. El parámetro E0 tiene que ver con el retardo de encendido que tiene el Smart DS. Aquí estamos dentro de la configuración de ese parámetro, el parámetro tiene saltos de a 6 segundos. Cada vez que pulsamos la tecla F2 va a ir agregando 6 segundos al tiempo de retardo encendido. De esta manera podemos elegir un valor entre 6 y 120. Para proteger equipos de frío, como por ejemplo una heladera, es conveniente que el parámetro de retardo esté configurado en 120. Nuevamente estamos en la configuración de parámetros, el E0 es el retardo de tiempo, E1 es el valor de corte por tensión baja que lo podemos configurar de asaltos de a 5 de acuerdo a nuestra necesidad. De fábrica sale con el valor de 175 que es el más conveniente para proteger aparatos electrodomésticos. El E2 es el parámetro de tensión por corte por alta tensión. También puede ser configurado de asaltos de a 5 voltios pulsando la tecla F2. El valor que sale de fábrica es 250 y es un valor adecuado para la protección de dispositivos electrodomésticos. El parámetro E3 tiene que ver con la máxima potencia a la cual puede trabajar el Smart 10. E3. Este parámetro de fábrica sale con 1500 vatios. Como el display tiene tres dígitos, la letra A indica el punto 5. En este caso, 1500 es el parámetro de fábrica, pero lo podemos subir a un valor más alto o más bajo de acuerdo a nuestra necesidad. Los altos son de a 300 vatios. Por ejemplo, para proteger un lavarropa es conveniente que este parámetro esté ubicado en 2100 vatios. Como el que indica en este momento en el display. El parámetro E4 es utilizado para mostrar por defecto la tensión o la carga. En este caso, la letra U indica que el valor mostrado por defecto es la tensión. La letra P, el valor mostrado por defecto es la carga. Desde fábrica sale con el valor U. Ahí, después de haber sido configurado el parámetro mostrar carga constantemente, el valor indicado en el display es la carga, o sea la potencia conectada en el toma corriente. En este caso, hay 182 vatios. En este otro caso, he aumentado la potencia conectada acá y el valor indicado son 385 vatios. Para volver a ver de manera permanente la tensión, hay que entrar nuevamente al menú configuración y elegir el valor U. Luego de 10 segundos sin pulsar ninguno de los dos teclas F1 u F2, el SMART automáticamente pasará a mostrar el valor al cual ha sido configurado. En este caso, hemos regresado al valor de tensión, por lo tanto, la tensión de entrada es de 218 V. Pero esta puede variar de acuerdo al estado de la red. Puede haber 245, como en este caso, o puede haber una tensión inferior. Otro parámetro útil para el usuario, es volver a valores de fábrica o hacer un reset de toda la configuración hecha. En este caso, se llega al parámetro E5 y pulsando la tecla F2, mostrarán el display OEF, que significa retornar a valores de fábrica. Luego de hacer eso, el dispositivo queda configurado como salió de fábrica. Ahora vamos a hacer un recorrido en variaciones de tensión, para ver cómo se comporta el dispositivo en los puntos de corte por alta y por baja tensión. Ahí el dispositivo identificó que se salió del valor corte por alta tensión y está indicando que ha cortado la salida de corriente desde el toma corriente, hasta que la tensión se normalice. Cuando se normalice, de manera automática, volverá a retomar el trabajo normal. En estos momentos, la tensión de entrada recuperó valores normales y está ejecutando el retardo de conexión. Como había sido configurado en 120 segundos, una vez que la cuenta regresiva llega a cero, conectará las cargas enchufadas en el toma corriente. ¡Gracias! 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 Ygrame! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.